Bueno, Joaquín, necesitaban una victoria y llegó de una manera muy emotiva. Sí, la verdad que la necesitábamos, veníamos de una racha negativa, pero bueno, siempre seguimos entrenando duro, preparándonos, sabía que si hacíamos lo que teníamos que hacer iba a llegar, nos costó igualmente, hubo cosas que no hemos hecho bien, pero bueno, poco menos se ganó y eso nos importó. Y además, los dos equipos necesitaban ganar, necesitaban la victoria, pero jugaron al básquet, porque fue un muy buen partido de básquet hasta el final que se lució un poco. Sí, fue un partido de buen juego, por momentos, por momentos no, pero bueno, los últimos dos minutos fueron trabados, parados, con fallos arbitrales de los dos lados, pero bueno. ¿Necesitan un envión así para intentar subir un poco en la tabla? Sí, ganar es, me ayuda anímicamente, es más fácil entrenar, es más fácil corregir las cosas, los ánimos son otros, el primer entrenamiento es otro, y bueno, ganar siempre es lindo, obviamente, y sumar en la tabla y para subir más arriba.